Bienvenidos de nueva cuenta a los unboxings de La Lata, ya es una tradición, gracias por acompañarnos, gracias por darle play y tenemos esta cosita bastante exclusiva y super chida, esta nueva línea que hizo Funko Pop de plasmar esos momentos de película pero desde otra perspectiva, con una cuestión más contextualizada, con una escenografía y como si estuvieras en la sala de cine y por eso quiero comenzar con esta parte es Funko Deluxe Pop Moment, es uno de los momentos, es como si le pusieras pausa en la pantalla grande y justo es lo que están tratando de comunicar de este lado, aquí aparece Funko cierres, o sea, cine es Funko y aquí aparecen las butacas como de cine y aquí está la pantalla sucediendo la acción la película es Home Alone, este es un boleto de admisión para una persona y mi pobre angelito protagonizada por Macaulay Hawking, que se convirtió en un clásico instantáneo y aquí nos muestran una fotografía general del diseño de la figura que hicieron te recomiendo aquí que bajes tu app de Funko, no la he hecho, ¿sabes quién me lo recomendó? Brandon Moreno es como un álbum, entonces vas coleccionando digitalmente cuáles Funkos tienes en la vida real y ahí aparece como todo tu álbum para que los tengas bien registrados y aparece justo cuánto cuesta qué y qué tan difícil es conseguir uno y así el punto es que, bueno, de uno de los lados de estos Funko Pop Moments está Home Alone, el logotipo de la película y este es el número uno del otro lado, lo mismito entonces ya podemos abrirlo en la parte de adelante simplemente le agregan los nombres de los protagonistas de este momento de película que es Marv, Harry y Kevin o sea, los dos cacos, los dos rateros y el buen Kevin y tiene muy buenos detalles, ahorita se los voy a mostrar primero vamos a abrirlo tenemos uno ya muy similar de Avengers con la casa de Thor cuando está gordo y cuando está echando la pizza ahí con sus amigos ya les hicimos un review de esto se encuentra justamente aquí mismo en la lata así que vayan y búsquenlo sacas la caja, es una caja de acrílico todavía tiene un plastiquito extra que sin problema alguno se le puede quitar para que pueda percibirse de mejor forma le quitamos este plástico y bueno, se va a ver mejor va a ser digamos que mucho más transparente el acrílico pero como se los dimos a conocer hace poquito esta caja de acrílico está hecha para no abrirse ya no te dan la opción algunas personas me comentaron que estaba chido otras que no porque como se los dije en aquel momento los Funko, esta tradición de mantenerlos en la caja fue como una cuestión que la adoptó la gente por iniciativa propia pero siempre tenías la opción de abrirlo o no abrirlo tú lo decidías aquí ya te chingaste no quieren que lo abra y si tú pretendes abrirlo tendrías que meterte a abrir y a desatornillar cada uno de estos hoyitos para poder lograr liberar el personaje es un pedo entonces está hecha para esto y ya metiéndonos a la escena como tal pues bueno, es una de las o sea, prácticamente cualquier escena de mi pobre angelito yo creo que la tenemos en la mente ya no tengo miedo y esta es una de las más épicas ya cuando los rateros entraron a la casa de Kevin y Kevin está tratando de alejarlos a través de diferentes trampas caseras que hizo él se encuentra en el primer piso de su casonona y está lanzando estas cubetas con pintura cubetas así súper pesadas las tiene ahí como colgando y las lanza para que les den unos madrazos ya lanzó la primera y está golpeando a Harry y está bastante chido porque todo está pegado entonces están los hilos pegados a la mano de Kevin donde tiene otra cubeta de pintura y el otro hilo que es digamos que ya el movimiento está golpeando entonces aparece incrustada en la frente del personaje mientras que no está parado normal sino es el momento en el que está siendo impactado y está saliendo volando y entonces aquí aparece no es como que esté levitando sino se está yendo hacia atrás y está cayendo y ahí aparece uno de sus pies en la orillita del escalón y el otro levantado y a punto de darse un super madrazo con la bufanda incluso medio volando y su compañero de fechorías se encuentra en la parte de atrás con el mismo trajecito que lo vimos en la película esos detalles los cubrieron bastante bien con su barreta esta que usaba para abrir las puertas para forzarlas lo tiene en la mano y sus guantecitos ya sabes que no tenían dedos para poder sentir está haciendo mucho frío en esa época pero quiero seguir sintiendo las cosas para poder abrir por ejemplo las casas en cuanto al vestuario también llama la atención la cabeza de Harry está quemada para este momento ya habían caído en varias trampas que están como en la parte exterior de la casa y ya cuando entran ya están super madreados entre las cosas que les pasó es un soplete directamente a la cabeza y aquí está integrado justamente esa continuidad de la película está muy chingón o sea que cuidan ese tipo de detalles ahí está la pelona todavía tiene un poquito de pelo justo en la coronilla en la parte más alta de su cabeza pero el resto lo tiene como quemado como rojizo y también joyitas pequeñas detalles que hacen a este set bastante chido son las fotografías que aparecen en la pared me llamaría la atención a ver si podemos encontrar justamente ese shot porque no es tan según yo no es tan random sino está justamente cada una de las fotografías que tenían en la pared para subir la escalera aparece un personaje que estuvo en la guerra otro que juega a fútbol lo que parece ser un Kevin jugando en una bañera con un patito de hule y diferentes otros personajes que están ahí hechos en funko obviamente pero pareciera que se clavaron a ese tipo de detalles para trasladar ese mundo de live action al mundo funkesco otro detallito se tienen que clavar para ver este tipo de cosas porque está bastante cool la tarántula la tarántula que tiene su hermano mayor en algún momento hace un desmadre y tira todas sus cosas y la tarántula anda suelta ahí por la casa y entonces ya cuando hablas de la continuidad estos dos cuates cuando terminan de superar esta trampa de la escalera logran subir al primer piso y ahí cuando lo están agarrando Kevin McAllister se topa la tarántula y se la pone en la cara a uno de los rateros y se hace el desmadre porque se meten una cantidad de madrazos brutales me gustaría saber el detrás de cámaras porque seguramente si se metió un guamazo de verdad porque son unos actorazos wey para el nivel de comedia física que usaron si necesitan haber sido muy bien cuidados y ellos también físicamente hacer cosas bastante cabronas para aguantar esos madrazos y esos stunts que seguramente tuvieron algunos dobles algunos extras pero muchas cosas no se podían truquear entonces es una de las películas más chidas que existe en la vida que no envejece que sigue funcionando en la parte de arriba en el acrílico aparecen los logotipos de Pop y de Funko y por el resto no hay nada está súper bien sellada y como se lo pueden ver o sea o sea si lo haces así a pesar de que están las cosas así como flotando están sumamente fijas y estables rígidas y no se mueven en absoluto entonces está hecha para que ni la muevas brother voy a matar ese niño ya veremos si algún ocioso le mete el desarmador y se pone a ver que hay más allá más adentro de esto pero de entrada podemos ver si nos metemos a detallito que la escenografía es como una especie de cartulina con repujado con algunos pliegues que hace que se vean como en volumen que le dé una perspectiva a cada uno de los cuadros o de los barandales o de las ventanas de todo para que se vea un poquito más real hasta aquí el unboxing espero que les haya gustado díganme que es lo que opinan de esta nueva línea de Funko que han sacado desde que vi este era mi favorito y hay otros tantos que también están bastante chidos ya veremos cuáles más sacan si es que les funciona esta nueva línea para los fans mientras tanto vámonos que aquí es Panta yo soy Alex Montiel pasen a chidos suscríbanse nos vemos en el cine bye chau